Maquillaje ahumado bicolor Para crear el ahumado bicolor comenzaremos trabajando una sombra retroactiva. En esta ocasión hemos elegido la sombra express berenjena. Esta sombra la depositaremos directamente con un movimiento muy suave y en una posición de lápiz dormido. Con la sombra color uva vamos a fijar la sombra retroactiva. En este caso hemos cambiado de pincel. Utilizaremos un pincel de pelo natural para trabajar siempre producto en polvo. A continuación uniremos la sombra retroactiva a una línea inferior. Vamos a fijar la línea inferior con producto en polvo. Para ello hemos utilizado el mismo pincel pero en esta ocasión con pelo natural. Fijaremos dando unos toques con una ligera presión para que quede la línea completamente fijada. Terminaremos nuestra sombra aplicando un tono violeta sobre el degradado de la sombra berenjena. Nos colocaremos justo sobre el degradado del tono anterior y con movimientos verticales aplicaremos la sombra hasta llegar al lacrimal. Con eyeliner vamos a realizar una línea de refuerzo a raíz de pestañas. Aplicación de máscara de pestañas negra y pestañas postizas. Este es el resultado de un maquillaje especial para fotografía y adaptado para fotografía blanco y negro. ¡Gracias!